Sarmiento Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos. Dos libros tenemos hoy en el programa. En el segundo bloque va a estar Martín Caparrós, por su un poco que está, ustedes saben que vive en España, está en Madrid en este momento, pero vamos a charlar con él sobre su nuevo libro, Sarmiento. Donde toma, se acuerda que ya escribió un libro sobre Echeverría hace unos años, ahora toma la figura de Sarmiento. Y en el primer bloque, un libro que está leyéndose mucho en estos días, se debate mucho, aparece mucho, está en las listas de los bestsellers, de los más vendidos, y vamos a hablar con su autor. Es una biografía sobre un importante político argentino. Ahí presentamos a su autor. Pablo Gertzunov, nació en Buenos Aires, en 1944. Historiador económico y escritor, es profesor emérito de la Universidad Torcuato de Itela, y profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Es autor, entre otros títulos de El Eslabón Perdido, El Ciclo de la Ilusión y el Desencanto, y La Moneda en el Aire. Raúl Alfonsín, El Planisferio Invertido, es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, El Planisferio Invertido, de Pablo Gertzunov. No sé cuántas páginas tiene. Yo tampoco ya me olvidé. Ya perdimos la cuenta, como 700, no sé. 460. Yo exagero un poco. Bueno, pero quiero decir, es una decisión haber hecho este libro. Yo pensaba, la figura de Alfonsín está como volviendo ahora, con la película, con todo lo que está pasando. Pero bueno, vos cuando empezaste a hacer esto, esto lleva mucho tiempo. Esto me llevó casi cinco años. Seguro. Bueno, ¿y por qué? Porque hay libros, hay montones de libros sobre Alfonsín. Alfonsín escribió sus propios libros. Sí, no sobre sí mismo, ¿no? No, pero por ejemplo, hay uno sobre toda su gestión. Exactamente. Ahí vino acá este programa con ese libro. Sí, tal cual. Yo menciono esa entrevista. Sí, está mencionado. Está mencionado en el libro. Bueno, la cuestión es que, digo, ¿por qué dijiste, falta una biografía de Alfonsín? Evidentemente faltaba por la convocatoria que tienen estos días. A ver, lo que yo vi que se había escrito hasta ahora sobre, dejemos a Alfonsín escribiendo sobre sí mismo, que sobre todo defendiendo su gestión, sobre todo, no lo único, ¿eh? Él realmente leía y escribía mucho, desde jovencito, desde el periódico El Imparcial de Chascomús. Yo decidí escribir este libro porque me dio la impresión de que hasta ese momento estábamos en una etapa, en esa recuperación de la figura de Alfonsín, en una etapa, si se quiere, idealizada. Y me dio ganas, hace cinco años más o menos, de escribir algo del hombre, de sus dificultades, de sus errores. Sí, porque no es complaciente para nada. Tiene una mirada, por supuesto, que transmite que vos... Es una mirada con afecto, pero no es una mirada complaciente. No, para nada. Eso es lo que yo intenté, por lo menos. Bueno, yo a veces me digo a mí mismo que no sé si me salió del todo bien, porque el afecto a veces me pudo. Sí, bueno, el afecto está ahí, se nota. Además lo blanqueás, lo decís directamente. Sí, sí, sí. Pero desde ahí la mirada es crítica. Y desde ahí empecé a estudiarlo realmente. Estudiarlo porque... Porque hay de todo, es muy complejo. Sí, sí, es un libro que... Aun cuando desde el punto de vista de la organización del libro, el libro empieza con la muerte y los funerales. Bueno, después es más cronológico y la historia empieza en marzo de 1927, Jascomus, cuando él nace en lo que... Yo digo en el libro, en la nación radical. En la nación radical, claro. En la nación radical, porque era impresionante, quiero decir. Era antoja. Un año después, Hipólito Yrigoyen va a sacar 58% de los votos. Claro, claro. Una elección peronista, digamos. Claro. De dimensiones peronistas. El 50 y pico por ciento. Efectivamente. Claro. Igual de entrada, porque el libro está dividido en tres, digamos, tres partes. Antes de la presidencia, la presidencia y después de la presidencia. Así es. Y uno se entera de cosas, por lo menos yo me entero, de la primera parte, que Alfonsín, cuando se divide el radicalismo, va con Balbín, no con Frondizi, que uno podría pensar que es una línea más progresista, más moderna. Él va por la tradición radical de Balbín. Él va por la tradición radical de Balbín y yo no es que lo interpreto. Él ha dado varias versiones de por qué se fue o se quedó con Balbín. Ahora vamos a ver cuál es la palabra más adecuada. Él hace un... en un momento ironiza un poco con esa decisión y dice, Frondizi me hizo a mí presidente. ¿Por qué? Y porque se llevó a las mejores mentes de mi generación y yo me quedé en el radicalismo. Sin competencia. Yo me quedé en el radicalismo. Exactamente. Se fue toda mi competencia y yo me quedé con Balbín. Y efectivamente cuando la Unión Cívica Radical cobra vuelo, ¿no? Desde los 70 y 70 en adelante y de alguna manera el desarrollismo empieza a opacarse y a desaparecer como... sobre todo como partido político. Alfonsín a partir de eso crece, crece mucho. La verdadera razón, creo yo, por la que Alfonsín se quedó con Balbín es porque Alfonsín era un hombre de la provincia de Buenos Aires. Y el dominio, el predominio que tenía Balbín en la provincia de Buenos Aires dentro del partido que estaba a punto de dividirse era muy fuerte. Muy fuerte. Vos lo decís en alguna parte. Él era de Chascomús, era un abogado de Chascomús. Era de Chascomús, era más de Chascomús que abogado. Lo de abogado es una cosa casi accidental. Nunca ejerció, creo. Nunca ejerció. Sí, no, un poco. Nunca. En verdad, quizá alguien pueda decir que alguna vez ejerció. Presentó avias corpus al profesor. Vamos a decir que sí ejerció con los avias corpus. Eso fue muy importante. Pero casi diría que fue su único ejercicio de la profesión. Y la otra cosa que yo reconstruyo es que para un joven de 1957, que es el 56-57, ahí a caballo entre los dos años, que es cuando se divide la Unión Cívica Radical, Balbín era una figura, te va a llamar la atención la palabra, pero una figura que podía ser épica, que había dado batallas... Ya las había dado. Sí, batallas contra el autoritarismo. Bueno, eso es un punto importantísimo. La cárcel de Balbín y el discurso de... El peronismo fue eso. Claro, claro. Cuando le sacan los fueros a Balbín, él hace un discurso, y es un discurso conmovedor. Entonces, yo puedo imaginármelo a ese Alfonsín joven... Y a ese Balbín. Y a ese Balbín. Y que podían estar perfectamente juntos, ¿no? Sí. Y la otra cosa de Balbín, que a él no es una decisión... Eso no influye en la decisión inicial, pero sí en el cariño que yo hipotetizo en el libro. Él le tiene toda la vida. Aún cuando él rompe con el padre, digamos, con el padre político... Pero lo sigue... Yo creo, y él lo dice al final de su vida, lo sigue queriendo mucho a Balbín. Es de verdad un padre político para él. Vos hablabas al principio, bueno, desde el principio del libro, la muerte de Alfonsín. Él ya muere siendo un prócer nacional. Pero no fue siempre así. No. No fue siempre así. No. Para nada. Después de la presidencia, digo. Bueno, a ver, el final de la presidencia es el... No hay ningún hombre público, ningún presidente que haya pasado por la hecatombe económica por la que pasó Alfonsín, que haya recuperado, no digo el voto, porque el voto nunca lo recuperó. No, bueno, pero la valoración pública. La valoración pública. Nadie, nadie como él. Trabajó en ese sentido, ¿no es cierto? Le importaba mucho eso. Totalmente. Y le importaba mucho la militancia política y las ideas políticas. Él escribe sobre ideas políticas e ideas filosóficas después y antes. Bueno, vamos a hablar de ese tema que creo que es muy importante. Porque el libro lo dice, empezando por el planiferio invertido, ¿no es cierto? Por eso, empecemos por ahí. ¿Cómo no? Que es un cuadro que le regalé a un edecán. Un edecán naval de él le regala una figura del planiferio invertido. ¿Qué es el planiferio invertido? Para quienes no lo tienen en mente o no lo vieron nunca. Es un planiferio en donde el norte está en el sur, el sur está en el norte, el este en el oeste, el oeste en el este, y la Argentina en el centro del mundo, con la Antártida además, y con las Malvinas muy destacadas. Esto para quienes dicen que era muy antimalvinista, ese planiferio invertido no desmiente eso. Y lo otro que, pero para mí lo principal, ¿por qué lo conmovía tanto a él la figura del planiferio? Porque yo tomo el título, no por una construcción conceptual mía, sino porque yo sabía, e incluso lo vivía alguna vez tangencialmente, el amor que le tenía a ese cuadro, a ese cuadro del planiferio invertido. ¿Dónde lo tenía? Lo tenía en el despacho oficial, digamos así, porque lo usaba muy poco, del quinto piso de la avenida Santa Fe 1678. Ahí estaba. Ahí estaba el planiferio invertido. Si él se sentaba en el asiento que habitualmente debería haberse sentado mirando hacia el frente, allí a un costado tenía el planiferio invertido. Y lo que yo creo que el planiferio invertido es el símbolo de la voluntad política, es el símbolo de que las cosas se pueden cambiar. Vos comentás que a Jauretche también le atraía mucho esta figura del planiferio invertido. Yo creo que en realidad, si uno lo piensa un poco, la figura del planiferio invertido debería conmover y llamar la atención a cualquier político de vocación, honesto y de vocación. Porque dice mucho acerca de que es un político. Un político es alguien que viene a cambiar el mundo, que viene a darlo vuelta, que es esto. Que puede caer en el voluntarismo, como creo que algunas veces cayó el propio Alfonsín. Sí, cómo no. Pero a raíz de todo esto vamos a la frase con la democracia se come, se educa y demás. Y a mí me pareció muy interesante porque lo que dice Alfonsín, dice Pablo Garchunov, es que no quiere quedarse en la construcción de una arquitectura institucional democrática, sino que va más allá. Quiere llenarla de contenido. Así es. De contenido propio. Esa es la vocación socialdemócrata, ¿no? Esa es la palabra que él usó poco, pero era muy evidente que su vocación era la socialdemocracia. Hay que entender la época. Socialdemocracia significaba una cosa muy intensa en los años 70 y 80. Hoy significa menos, hoy es un movimiento más opacado. Se fue diluyendo. Hoy diría mucha gente que se llama, podía haberse llamado socialdemócrata en aquella época, hoy diría liberal de izquierda. Claro. Es una palabra mucho más acorde con estos tiempos. Pero, bueno, uno no le cambia las palabras, no cambia palabras para adaptarlas a una época. Las palabras de esa época era socialdemocracia. Y decir, con la democracia se come, se educa y se cura, era decir, yo no vine solamente a devolverle la democracia a los argentinos. Que ya con eso... Que hubiera sido extraordinario. A él le parecía insuficiente. Le parecía insuficiente. Por eso él siente que fracasó en tantos aspectos. Bueno, y él en ese sentido dice, yo quiero ir más allá. Yo tengo un proyecto político y es, por lo tanto, las palabras que suele usar es una democracia social. Es decir, califica a la democracia. Uno no imagina a Balvin calificando a la democracia. Claro, claro. Pero él califica a la democracia porque tiene un proyecto que va más allá de la construcción institucional. Y ahí es donde se golpea. Ahí se golpea porque... Se le complica la vida. Pero vos decís que Alperín Dongui, nada menos. Me peleo un poco con Alperín. Y al pelear con Alperín, hay que animarse ese pelear. Bueno, hay que... Digo, como se fue a Tulio, yo me animo a pelearme con él. Yo era muy allegado a él, muy amigo de él, pero me animo a pelearme solamente porque él no está. Porque él no está. Tiene un libro que se llama La larga agonía de la Argentina peronista. Así es. Y ahí dice justamente que si Alfonsín se hubiera quedado en la institucionalidad, hubiera sido... Me enojé. Las cosas hubieran salido... Me enojé con Tulio. Te enojaste mucho. Yo leí ese libro mucho, hace mucho, cuando salió, en 1994. Cuando a propósito de esto, de este libro, lo releí a Tulio y me encontré con esa visión de... ¿Por qué Alfonsín quiso ir más allá? Dije, ¿y por qué era Alfonsín? Si no, no era Alfonsín. No era Alfonsín. Un hombre que solamente fuera un arquitecto de la democracia. Yo suelo hacer una comparación. Hubiera sido Constantín Caramallis en Grecia. Y fíjate que Constantín Caramallis en Grecia, en julio de 1974, es efectivamente un padre fundador de la democracia. Pero es el dirigente más importante del partido conservador griego. Claro, claro. Y eso es lo que no quería ser Alfonsín. Lo que no quiso ser. Claro. Y ahí hay como una especulación de si es algo que hubiera pasado si ganaba Luder, ¿no? Esa es una frase maldita que me dije a mí mismo mientras escribía el libro y en algún reportaje en los últimos tiempos decidí dar a luz esa frase. Esa frase es terrible para mí, que lo quiero tanto a Alfonsín, porque esa frase dice, si Luder hubiera ganado... No había juicios, ya lo había dicho. No había juicios, pero no podía ocurrir que la ausencia de juicios apaciguara los ánimos de los militares, por lo tanto también de los sindicatos, y en consecuencia no hubiera habido una catástrofe económica igual. Que terminaba en todo lo que ya sabemos. Yo tengo una respuesta para eso. A ver. Una respuesta que es... Voy a tomar una... Ahora sí voy a tomar una figura del presente. El líder, el dirigente máximo, el caudillo transitorio del Partido Justicialista en ese momento era Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM. Y él eligió a Luder. No me imagino una economía funcionando establemente con un Lorenzo Miguel eligiéndolo por Twitter a Luder. Por Twitter. Por decirlo con figuras del presente. Sí, comprendo. No creo que hubiera ido mejor la economía, porque además la economía estaba arrasada por la crisis de la deuda y eso estaba afectando a todos los países sudamericanos. Nadie se salvó de la hiperinflación, o por lo menos la inflación es muy alta. Vos atribuís a tres causas, a ver si me acuerdo las tres causas, este fracaso económico, ¿no? Una, la herencia, la inflación en el 350% anual. Efectivamente. En el último año de la dictadura. La inflación, porque uno viendo una inflación de hoy, en estos tiempos de 100%, dice qué barbaridad. Una dictadura ordenancista, que pretendía disciplinadora, modernizante, terminó con 350% de inflación. Pero eso no es lo peor. Terminó con una crisis de la deuda. Esto es que la democracia nace en medio de una crisis de la deuda, en el mismo momento en que se exacerban las aspiraciones sociales, porque la democracia hace, por suerte, eso. Claro, por supuesto. Por suerte hace eso. Entonces, el choque entre una dictadura fallida en el orden económico, creo que en todos los órdenes, pero ahora hablemos del orden económico, con las aspiraciones democráticas y de progreso social que Alfonsín empujaba todavía más, hacía muy difícil que no terminara mal, ¿no? Y el tercer elemento que vos ponés ahí es Menem. El tercer elemento es la campaña electoral de Menem. Yo creo que yo, ahora, eso yo lo viví como, yo no aparezco cero en el libro. No, vos no aparecés acá, pero trabajabas en el equipo de Zurruy, vamos a decirlo. Exactamente, sí. Claro, o sea que estabas ahí, en el equipo económico. Sí, en el equipo económico. A mí lo que más me costó del libro es justamente salirme de la cueva económica. Y decir, tratemos de ver a un Alfonsín tratando de dominar la escena política con todas sus complicaciones, en todas las... Como en los palillos chinos. Claro, que uno trata de mantener el aire. Eso era Alfonsín. Las fuerzas armadas, el sindicalismo. Los sindicatos, la economía. La economía. El peronismo hostigándolo. Era muy, muy, muy difícil. Y vos decís también que el equipo económico tenía muy claro que lo que había que priorizar era el tema de las Fuerzas Armadas en ese momento. Contener, no es cierto, porque no nos olvidemos. Creo que nosotros fuimos el único equipo económico que nunca trató de disputarle al presidente, estoy pensando, Cavallo Menem. Había una disputa entre ellos. Sí, claro. La baña Kirchner. Había una disputa entre ellos. Pero nosotros sabíamos que había una prioridad que era la transición democrática. Y eso fue importante porque nos... Sabíamos que la última palabra, eso es siempre verdad, pero en este caso era profundamente cierto, la última palabra era la del presidente, aún en materia económica. Sí, seguro. Pero hablás también de que hubo algunos errores en el equipo económico. Bueno, es una cosa que yo me la dije a mí mismo a medida que escribí el libro. Muchas veces se ha dicho, en esa especie de contraste entre el saber tecnocrático y la política, que los políticos radicales no entendían nada. Y que, en cambio, nosotros, y yo también lo pensaba en ese momento, nosotros éramos como el templo del saber. Bueno, eso no es verdad. Nosotros, cuando yo repaso la historia, los errores que nosotros mismos cometimos, por ejemplo, la idea de que un plan de estabilización debía ser completado por un programa de reformas económicas que no tenía por qué ser neoliberal o neoconservador, para usar las palabras de Alfonsín, no la teníamos clara. Las privatizaciones de Terráneo, por ejemplo. No, por eso. Pero fíjate que son recién de 1987. Sí, claro. Quiero decir, entre 1983 y 1987, ese empuje reformista moderado, es decir, cauteloso, como no podía ser de otra manera, no había aparecido. No estaba. Y también hablas de la política sindical de Alfonsín, que también la criticás bastante, porque decís que tuvo idas y vueltas que no estaban claras. Yo creo que es lo que más critico. Creo que es lo que más critico. Quizá critique también, en parte, el extremo al que él lleva su crítica a las políticas menemistas, en el sentido de que él podría haber rescatado, por ejemplo, las privatizaciones de Terráneo, y decir, yo tenía mi propio programa de reformas. Pero eso no lo hizo. Pero él nos decía, yo me lo escuché una vez, decir, yo no le puedo conceder nada. No puede haber matices en mi crítica a Menem, porque si hay matices la gente no me va a entender. Claro, era blanco-negro. Era blanco-negro. En el tema sindical que vos me mencionabas, creo que con un dato alcanza. Él tuvo cinco ministros de trabajo en cinco años y medio. Y ninguno se murió, porque también tuvo muchos cambios mucho más terribles en el Ministerio de Defensa, pero con dos muertos, como Borrás y Roque Carranza. Claro, gente muy cercana. Sí, gente muy cercana a él. Entonces yo creo que simplemente él era un hombre, volvamos, un hombre de Chascomús, alejado del mundo urbano, alejado del mundo de los trabajadores urbanos, que cuando llegó al gobierno experimentaba con la política sindical. No la conocía de cerca como, por ejemplo, en su propio partido, la podía haber conocido Crisólogo Larralde, que había muerto años antes. Él era un radical agrario, digamos, de ciudad agraria, y eso lo condiciona bastante. Hablas también de Semana Santa y decís, claro, él quedó muy mal parado para la historia en ese momento, con Felices Pascuas y demás. Perdió la batalla cultural. Y bueno, pero claro. Pero yo creo que él ganó. Vos decís en el libro, bueno, Santos, que él ganó ahí. Bueno, yo, sí. Como en el Pacto de Olivos, si tenemos tiempo, vamos a ver después. Bueno, ahí me recibo muchos cachetazos de algunos amigos con el Pacto de Olivos. Recibís cachetazos, y bueno, pero esa es la gracia también. Sí, claro, claro. En el libro uno se pelea o está de acuerdo, qué sé yo. Bueno, ¿cómo era el primer tema, lo de Rico, lo de Semana Santa? Rico, a ver, yo uso una frase que Rico dice, y todo el mundo reconoce que Rico la dice, que es cuando entra a verlo a Alfonsín en Campo de Mayo, en ese momento tan tenso de Semana Santa de 1987, y yo destaco la frase, permiso señor presidente, le dice Rico Alfonsín. Yo creo que esas palabras están denotando que Rico no tenía la batalla ganada. Podía tener la batalla por la interpretación de los hechos, ganada como finalmente creo que en alguna medida, hay una controversia al respecto, en alguna medida la ganó. Mucha gente cree que Alfonsín entregó demasiado ese día, y yo digo, Alfonsín no entregó nada ese día. Sí va a entregar más tarde la ley de obediencia de vida. Pero que la había anunciado antes. Eso es lo que quiero decir. No, eso no es una opinión, eso es cierto. Claro, no es una entrega de nada, porque la había anunciado, no solamente en un acto en Córdoba, como yo lo menciono, unos días antes, en marzo de 1987. Son palabras dichas en el más extraordinario y más épico acto de campaña de 1983, el 30 de septiembre de 1983, en Ferrocarril Oeste, en donde él dice los tres niveles de responsabilidad. Claro, bueno, era la teoría de Nino, ¿no es cierto? De Carlos Nino. Totalmente. De Malamud Gotti, nombremoslo, que está entre nosotros. Jaime Malamud Gotti. Claro, Malamud Gotti y Nino, otros también después. Y es toda una arquitectura muy compleja y difícil de instrumentar, pero que él dice, yo no puedo juzgar a todas las Fuerzas Armadas, no puedo arrasar con las Fuerzas Armadas. Entonces, toman esa idea de los tres niveles de responsabilidad. Bueno, son tantos temas que no voy a llegar con todo, pero hablemos un poco del Pacto de Olivos, porque también defendés y decís que fue un gran logro de Alfonsín. Eso también fue muy discutido, ¿no es cierto? No, sí, y todavía es discutido por quienes han leído el libro. No porque me digan que yo no argumento bien lo que digo, sino porque tienen otros argumentos, digamos. Yo digo en este libro que Alfonsín tiene dos momentos extraordinarios de inspiración. Uno en el 82 y 83 y otro en el 93 y 94. ¿Por qué lo digo del 93 y el 94, que es el momento de la reforma constitucional de 1994? Porque, para decirlo de un modo sencillo, Menem le gana el corto plazo. Esto es consigue la reelección. Pero entrega una constitución que limita mucho al presidente. Nosotros no lo... Primero, limita mucho al presidente. Y según, por ejemplo, con el tercer senador, que es una cosa muy crucial. La figura del primer ministro, ¿no es cierto? Balotage. Bueno, pero esa falló. Sí, porque no se implementó. Entonces, esa no la menciono tanto. Exactamente. Pero la otra cosa es que con el balotage, no lo saben, pero, por ejemplo, Macri no hubiera sido presidente si no había reforma constitucional de 1994. Después cada uno podría decir si es bueno o malo que Macri sea presidente, pero eso es otro tema. Cambió, claro. Le dio más competitividad a la oposición. Sí. Y al lograr en esa reforma la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, le dio a la oposición una oportunidad extraordinaria, él creía que iba a ser para su partido, de ganar la ciudad para, digamos así, para los tiempos. Claro, para los tiempos. Para los tiempos. Y casi que es para los tiempos, solo que no fue el radicalismo, sino un partido nuevo como el PRO. Claro, seguro. Hay un capítulo, ahora no me voy a acordar cómo se titula, pero es muy importante. ¿Qué tuvo que ver Alfonsín en la caída de la Rúa? Porque ahí también tomás partido. Se han dicho muchas cosas, ¿no es cierto? Sus reuniones con Dualde, el clima, guau. ¿Y? ¿Conspiró Alfonsín en contra de la Rúa para provocar su...? Ese es el título del capítulo. Creo que sí. Creo que algo parecido a eso. Yo creo que ahí hay una cosa de un choque de diagnósticos. Alfonsín estaba convencido de que con la convertibilidad, el país iba a llegar a un colapso dramático. El problema... Gramsci tiene, si me permitís, Gramsci tiene una frase muy linda. Dice, cuando uno ve una niña en la calle y dice que esa niña va a ser madre, no tiene razón si la ve después con un bebé en los brazos 20 años después. El diagnóstico de Alfonsín sobre el colapso de la convertibilidad era cierto, pero fue cierto 10 años después. Claro, es un detalle. Entonces, él todo el tiempo está peleando contra la convertibilidad y en el momento que de la Rúa decide adoptar la convertibilidad, él primero de a poquito se lo va diciendo a de la Rúa y después cada vez más fuerte, vamos a un colapso y es necesario que compartamos los costos radicales y peronistas de una decisión como esta. Lo que quiero destacar de esto que te estoy contando es que él nunca le mintió a de la Rúa. Nunca conspiró con de la Rúa. Le dijo, te pido por favor... El tipo de... Ahora es diálogo imaginario lo que se dice. Te pido por favor, llama al peronismo que quiere salir de la convertibilidad, esto quería decir Dualde, por ejemplo, y trata de armar un gobierno de coalición para no entrar nosotros solos a una catástrofe. ¿Qué eligió de la Rúa? Eligió redoblar la apuesta de la convertibilidad, incluso llamando a cabalo. Cosa que Alfonsín lo enfureció profundamente. Bueno, imagínate... Él acusaba a cabalo de haber conspirado en Estados Unidos para que no le dieran algún tipo de salvataje, ¿no es cierto? Yo creo que... Yo tengo que decir que no le faltaba razón. Yo estaba en el equipo económico en los últimos momentos del gobierno y no solamente cabalo, no quiero hablar... Digo, me gustaría concentrarlo mucho más en la campaña de Menem, como hicimos hace un rato, ¿no? La campaña de Menem es una campaña de tratar de que el gobierno quede... de que no queden vestigios de popularidad del gobierno saliente. ¿Para qué? Para él poder hacer un cambio copernicano en la política. Bueno, lo último porque nos vamos al corte. ¿Qué significa hoy Alfonsín? Eso me gustó lo que dice acá en el libro. Es una potente nostalgia. Eso digo yo. A mis amigos radicales no les gusta que diga eso, porque muchos de ellos creen que Alfonsín es una enseñanza para el presente. Y yo no creo que sea una enseñanza para el presente. Yo creo que lo mejor que podemos hacer con Alfonsín, ahora sí que está lejos, que ya su tiempo pasó, es reconocerlo como lo que fue, como lo inmenso que fue. Pero nunca tratar de traer a ese Alfonsín al presente, porque el presente tiene otras demandas. No tiene las demandas que tuvo que enfrentar. Es otro periodo. Es otra cosa. Y además hacer, porque yo escucho de todos lados, Alfonsín no estaría acá o estaría allá. ¿Quién se anima a decir eso? No sabemos. Absurdo. Sí. Absurdo. Gracias por haber venido. Gracias a vos, como siempre, Cristina. Interesantísimo este libro y además, bueno, da para eso, para pelearse mientras uno la liga, estar de acuerdo, no estarlo. Por eso el éxito que está teniendo. Sí, parece que sí. Felicitaciones, Pablo. Gracias, Cristina, por invitarme. Bueno, nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Caparrós va a estar con nosotros. Habrá de Sarmiento, su nuevo libro. Bueno, acá tengo el último libro de Martín Caparrós. Sarmiento, nada menos Sarmiento. Y ahí lo tenemos a Martín Caparrós desde Madrid. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Cristina. ¿Y a vos? Bien, lo más bien por acá. Mirando tu último libro y recordando que hace unos años estuviste en el programa con un libro sobre Echeverría y ahora Sarmiento. Sí, se me armó una rara sucesión así de los grandes fundadores de la literatura argentina que en realidad nunca intenté hacer como tal. O sea, Echeverría lo escribí hace unos años porque me interesaba mucho el personaje, alguien que había decidido que la Argentina para ser un país realmente tenía que tener una literatura y en ese momento no la tenía, en 1830. Sí, entonces empecé a escribir esos poemas bastante malos pero al mismo tiempo muy entusiastas y muy supuestamente nuestros. Pero me acuerdo que tuviste una mirada muy positiva de Echeverría en ese momento. De La cautiva. El Matadero. Sí, perdón. ¿No es cierto? Que tuviste una mirada positiva, me decías que El Matadero te parecía una novela excelente, que había sido una sorpresa para vos, eso me acuerdo. Sí, lo curioso es que El Matadero fue algo que Echeverría no quiso publicar porque a él le parecía que no estaba terminada y dejó el borrador ahí tirado y recién se publicó justamente durante la presidencia de Sarmiento en 1871, si no recuerdo mal, publicaron un amigo de Echeverría, Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez publicó las obras completas de Echeverría e incluyó El Matadero que Echeverría nunca había querido publicar y es de lejos lo mejor que escrito. Bueno, eso se cuenta, en Sarmiento aparece ese episodio, Sarmiento en un momento comenta lo de Juan María Gutiérrez y Echeverría y El Matadero. Sí, porque él era un poco a mí, bueno, él fue a visitar a Echeverría cuando Echeverría estaba exiliado en Uruguay, en Montevideo, en los años 40, en la época de Rosas, y Sarmiento que estaba de viaje para Europa pasó a visitarlo y lo admiraba, era mucho más joven Sarmiento que Echeverría, lo admiraba y sin embargo después siempre le dio como una especie de tristeza del final así como un poco penoso que había tenido Echeverría que vivió pobre y en el exilio en 1850 o alguna cosa por el estilo. Y a mí me había impresionado cuando escribí sobre Echeverría cómo Sarmiento en tres líneas lo había definido así, taxativamente. ¿Qué dijo? Ya no me acuerdo exactamente de esas líneas, pero me acuerdo que me pareció que esas tres líneas marcaban la diferencia entre un escritor laborioso como era Echeverría y un gran escritor como era Sarmiento. Como era Sarmiento. ¿Y no te acuerdas de las tres líneas? No, hablaba del pobre Echeverría como rodeado por los salvajes de La Pampa, ya no me acuerdo exactamente. Bueno, vos me imagino que como todos hay un Sarmiento cuando somos chicos y vamos al colegio con la espada, con la pluma y la palabra. Hay otro Sarmiento en la adolescencia que te enojaba un poco, ahí te distanciaste de la figura de Sarmiento. Y con los años viene, no sé cómo llamarlo, el equilibrio. Bueno, no sé si equilibrio, pero para empezar, ese Sarmiento de la infancia era muy fuerte para mí porque, bueno, seguramente a vos te pasó lo mismo. La escuela argentina, la escuela pública argentina sobre todo, era una productora de Sarmientitos. La idea era que fuéramos todos émulos pequeños Sarmiento, ¿no? Te lo decían y te lo impugían. Era el modelo, claro. Sí, a veces que era alumno ejemplar, como se llamaba, asistencia perfecta, no había faltado nunca, era bien insuportable. Es verdad, eso se decía, Sarmiento ni un día faltó al colegio, ¿no es cierto? Eso se decía. Tampoco fue mucho al colegio porque iba y después los colegios o las escuelas donde iba cerraban, qué sé yo, pero bueno, no importa, forma parte del grito. Y después efectivamente empezó a aparecer ese Sarmiento que despreciaba mucho a los rauchos, a los indios, incluso a los españoles, y que era un poco más difícil de defender, digamos. Entonces, efectivamente, en mi adolescencia y después tuve una época de cierto incono con Sarmiento. Pero el incono se me pasó cuando releí Facundo. Es uno de los grandes libros de la literatura argentina, que es uno de los tres o cuatro grandes libros de la literatura argentina. Y entonces ahí volví a interesarme por el personaje, volví a leer sobre él, y me impresionó mucho esto de que alguien salido de un pueblo tan pequeño y perdido como era San Juan, cuando nació Sarmiento, donde además él venía de una familia de clase media-baja, digamos, una familia sin recursos y demás, un pueblo de 3.000 habitantes, ni hiciera nada, que haya podido llegar a todo lo que llegó, denota una voluntad, una fuerza, una energía extraordinaria. Extraordinaria. Él quiso ir al Colegio Nacional de Buenos Aires y no lo aceptaron, ¿no? No lo becaron, no sé cómo fue la cosa. Sí, esa es mi pequeña revancha, porque, digo, él obviamente ha hecho todo tanto mejor que casi todos nosotros. Yo como ex alumno del Nacional de Buenos Aires me quedaba el tristísimo consuelo de esa venganza de decir, bueno, él quiso venir y no lo dejaron. Había un momento, cuando él tenía 15 años más o menos, en que los gobernadores iban a mandar alumnos de cada una de las provincias a Buenos Aires para estudiar allí, y por una trapizonda política, por un arreglo, un amigo del amigo del padre, a Sarmiento no lo mandaron y siempre se quedó muy resentido. El hijo de Sarmiento, en cambio, Dominguito, sí fue él. Dominguito fue al Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero ese resentimiento de Sarmiento, esa rabia de Sarmiento, en el libro aparece muchísimo todo el tiempo, ¿no? Está muy marcado eso. Vamos a decir una cosa para que se entienda. Bueno, hay una trampa ahí que después hablaremos, pero en principio digamos que está narrado por Sarmiento, está en primera persona. Sí, en principio, o sea, es una, digamos, primera persona de Sarmiento, basada además en los seis años que está de presidente, su época en el poder, con lo cual es muy también una reflexión sobre el poder, sobre qué se puede hacer con eso y qué no se puede, etcétera. Pero es cierto eso que decías, que Sarmiento en un punto estaba muy resentido con muchos sectores y con muchas personas. Era de estos que siempre tenían la sensación de que no los valoraban, estas personas que tienen la sensación de que no las valoran como deberían, que en general es mentira. Pero en el caso de Sarmiento era verdad, quiere decir, no lo valoraban como se merecía. Y eso le producía como una especie de rencor, de resentimiento fuerte que de vez en cuando explotaba, no por nada le decían el loco Sarmiento. El loco, claro. Era un personaje muy bien. Vos estuviste en la casa de Sarmiento, ¿no es cierto? Fuiste a la casa de San Juan. ¿Estuviste en la casa de Sarmiento alguna vez? Estuve, estuve con la escuela primaria hace muchísimo tiempo y después volví cuando escribí un libro que se llama El interior, donde recorría un poco las provincias argentinas y volví, por supuesto, a ver el telar de Doña Paula y todas esas cosas. ¿Qué? ¿Hay un museo? ¿Cómo es? ¿Hay un museo en la casa? ¿Cómo es? Hay un museito, pero es una casa muy chiquita. Es un lugar realmente que uno se da cuenta de la dimensión del asunto. Realmente es un lugar muy chiquito. Me hace acordar esto que decís en la primaria, capaz que vos también dibujábamos a Doña Paula en el telar. Todo eso me acuerdo muy bien yo dibujando, pintando, ¿no? Yo siempre fui muy malo dibujando. Yo también, pero hacíamos eso, digo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que debo haber tratado de usar el simulcop, que era esa cosa que... Bueno, usábamos el simulcop, claro. Hay gente que nos escucha que dice, ¿de qué estarán hablando? ¿Qué será eso? Pero usábamos el simulop. Hay excavaciones arqueológicas en algunas zonas de la Argentina donde aparece ese simulcop. Todavía se puede rastrear. Bueno, decía yo que el libro está en primera persona. Sarmiento está reflexionando en los últimos días de su gobierno. Ya está por terminar el periodo de seis años. Pero después descubrimos... Esto lo puedo contar, ¿o no? Se puede contar. Aparece otra figura que es Aurelia Vélez, la hija de Vélez Alfie, el autor del Código Civil, que fue la amante de Sarmiento. Y aparece la figura de Aurelia como una especie de ghostwriter. Es ella en realidad. ¿Por qué se te ocurrió narrarlo de esa manera? No querías tomar directamente la voz de Sarmiento. Él tiene recuerdos de provincia, por ejemplo, es un libro autobiográfico, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, en realidad, es un poco lo que decís. Quería tener una excusa para decir, bueno, finalmente este no es Sarmiento en primera persona, porque habría escrito de otra manera. Lo he leído antes y yo no quería reproducir la prosa de Sarmiento. Lo que quería era armar un relato que funcionara. Entonces, no quería decir, pese a que está en primera persona, quería armar una especie de subterfugio para poder decir, bueno, es y no es. Y entonces se supone que es lo que Sarmiento, todo el relato es lo que Sarmiento le fue contando a su amante, Aurelia Vélez, pidiéndole que después lo contara como si fuera él mismo quien estuviera narrado. Por eso decía lo del ghostwriter, ¿no? El escritor así, fantasma. Sí, sí, es algo así. Y además porque la figura de Aurelia Vélez, que yo la verdad que casi no la conocía, me fascinó, me parece un gran personaje. ¿Vos sabés que yo me acordaba leyendo tu libro? Hace mucho, unos cuantos años, yo creo que fue en los noventa, salió una biografía de Aurelia Vélez que la hizo Araceli Bellota. Y en ese momento circuló bastante ese libro y se popularizó la figura de Aurelia, ¿no? Ah, mirá, yo, ¿sabés qué? Te confío, por supuesto, para escribir este libro leí esa biografía, pero no la había visto en su momento, en su momento no la había conocido. Bueno, vos siempre, Martín, has viajado mucho y capaz que ese año estabas afuera o algo por el estilo. Sí, no lo sé. Porque es un libro que circuló mucho en ese momento. No, el personaje es increíble porque es una chica de buena familia, digamos, porteña, a la que su padre, que era un gran jurista, muy significativo de ese momento, El autor del Código Civil. Sí, el más importante es a Árfil, que incluso terminó siendo ministro del Interior de Sarmiento. Pero bueno, antes que eso, casó a su hija con un primo segundo y no sé qué. Y a Aurelia ese casamiento no le gustó ni un poco. Y entonces decidió que iba a tratar de sabotearlo o algo así, arrojándose a los brazos de un secretario de su marido. Y se arrojó a los brazos y el marido lo vio porque ella lo que quería era que el marido lo viera. Lo que no contó es que el marido iba a ser tan bestia que le pegó cuatro tiros al secretario. ¿Al secretario lo mató? Sí, sí, sí. Al amante, supuesto amante de su mujer lo mató. Y ni siquiera lo condenaron porque se consideraba en ese momento que un marido que encontraba a su mujer en una relación adúltera tenía derecho a matar al otro. Pero bueno, así Aurelia se liberó un poco más de lo que habría querido de su marido. Y después entró en esa larga relación con Sarmiento. Estuvieron como 25 años. Sí, sí, sí. Con idas y venidas. Fue Sarmiento, además, tuvo muchos otros romances. Tengo entendido. Bueno, antes sí, estuvo casado. Bueno, fue amante de la madre de su hijo y el marido de la madre de su hijo. Murió muy rápido y entonces él se casó con la madre de su hijo y dijo que el hijo era suyo y no del marido. Ahí hubo como un lío. ¿Pero de quién era Dominguito finalmente? ¿Dominguito era el hijo de Sarmiento? No sabemos eso. Eso decían, eso decían. La madre de Dominguito decía que ella no había tenido mucha relación con su marido, que ya era un señor muy mayor y demás, y que solo había tenido relaciones sexuales con su amante, que era Sarmiento. Como además el marido también se llamaba Domingo, pudieron ponerle Domingo al hijo y daba para cualquiera de los dos lados. Era una ventaja. Pero dejame un momento de reivindicar a Aurelia Vélez. Quiero decir que, bueno, eso, 25 años de amante de un señor, y ella no quería ni casarse, ni ser su esposa, ni nada. Lo cual en la pacata sociedad porteña de 1860, 1870, le debe haber resultado bastante caro. Pero ella quiso mantener su independencia, su autonomía, y lo hizo toda su vida. Y con Sarmiento la relación así funcionó bien, porque no debe haber sido sencillo tampoco. De esa manera funcionaba. No debe haber sido sencillo. No, para nada. Hay tantos aspectos que se ven acá, los distintos problemas que tuvo que enfrentar en la presidencia y demás. Y a mí me dio gracia, porque estaba leyendo, esto no está en el libro, pero en alguna nota que te hicieron en estos días. Esto se relaciona un poco con el bloque anterior que estuvo Pablo Gertzunov con su biografía de Alfonsín. Porque vos decís, te preguntan, cosa que Gertzunov dice, los personajes históricos son de su momento y no hay que transpolarlos ni imaginar nada. Pero te dicen, hoy, ¿qué sería Alfonsín? Y vos, Sarmiento, vos decís, es una especie de alfonsinista, ¿no es cierto? Sí, yo estoy de acuerdo con Gertzunov en que no hay que hacer este tipo de expresiones. Pero me dio gracia porque remitía a lo que acá tratamos en el bloque anterior, ¿no? Las ideas de Sarmiento. ¿Qué sé yo? Las ideas de Sarmiento sobre el campo, por ejemplo. La educación, ni hablar. Pero el tema del campo, de las parcelas, ¿no es cierto? Sí, es lo que quería, era armar una especie de Argentina de clase media laboriosa y más o menos educada. Entonces, justamente porque veía que el problema del país era que había grandes terratenientes, como Rosas, como Quiroga, como Uquiza, como la mayoría de ellos, que eran dueños de sus provincias, y por otro lado, una especie de proletariado rural, los gauchos, que seguían a estos terratenientes y eran ejércitos privados de cada uno de ellos. Entonces necesitaba romper con eso, porque eso era lo que había creado este estado de enfrentamiento que ya llevaba 40 o 50 años en la Argentina. Y su idea para romper con eso era eso, distribuir las tierras entre familias, en general él quería que fueran blancas e importadas, digamos, entre familias así civilizadas, que tuviera cada uno un trocito suficiente para vivir más o menos bien, para mandar a los chicos a la escuela, y eso, repartir, armar una especie de sociedad rural de clase media educada. En ese sentido digo que ciento y pico de años antes de algún modo se habría parecido a cierto alfonsinismo, pero me hace acordar todo el tiempo a mi profesor de historiografía en París hace décadas, que se llamaba Bonó, y que siempre decía, cuando uno quería suponer la historia, él siempre decía así, y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. No suponga, muchachos. Por supuesto, no sirve para nada eso. Pero de todas maneras ese proyecto, digamos, por muchos motivos, no fue el que finalmente se impuso en cierto en la Argentina. No, claramente no, claramente no. De hecho ya en ese momento empezaban a llegar migrantes, habían llegado, digo en el momento de la presidencia de Sarmiento, habían llegado ya muchos migrantes italianos, antes de lo que solíamos creer, no todos llegaron a partir de 1880, y esos inmigrantes italianos a Sarmiento no les gustaban nada, porque se quedaban en la ciudad, trataban de vivir de expedientes, de cosas poco claras en los barrios, no muy así, en los barrios confusos de la ciudad. Entonces ya estaba empezando a decepcionarse con los inmigrantes que venían, y estaba tratando de ver cómo hacer para filtrar, cosas que nunca pudieron hacer, obviamente. Claro, también se los criticó muchísimo por eso, ¿no? Por discriminarlos, inmigración sí, pero hay que ver cuál y cómo. Sí, era como una especie de intento imposible de manejar eso, cómo ibas a hacer para manejar qué tipo de gente venía y qué tipo no, etcétera, etcétera. Pero los italianos, por ejemplo, tuvieron problemas muy graves con los inmigrantes, en la fiebre amarilla, que también fue durante la presidencia de Sarmiento. Claro, que está contado, sí. Me tomó una tensión, porque estaba yo en medio de la pandemia, estaba encerrado acá, y lo que veía era una situación similar 150 años antes, ¿no? Claro, totalmente. Y me estaba acordando también del libro de Laura Ramos, que salió no hace tanto, Las maestras de Sarmiento, ¿no es cierto? Que además tuvo mucho éxito, donde cuenta estas historias, estas maestras norteamericanas que trae Sarmiento para acá. Bueno, me tengo que ir, se nos queda un bloque todavía, pero se nos está casi terminando el programa. Me alegro de verte, sé que venís pronto en estos días a Buenos Aires, así que te veremos por acá. Mientras tanto, tenemos Sarmiento, la nueva novela de Martín Caparrós. Te mando un beso, Martín, y hasta pronto. Hasta pronto. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Bueno, se nos terminó el programa, no tenemos más tiempo. Tenía unos libros para recomendar, pero los vamos a dejar para la semana que viene, porque tenemos que entregarse, nos terminó el programa. Nos vemos el sábado que viene en Los Siete Locos. Muy buena semana para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.